Música Gracias amigos, estamos ya en la recta final del programa Pero uno no puede despedir la mañana de hoy Sin hablarles de mis amigos de Gran Pollo Porque además de usted comer de manera exquisita Con el más puro sabor de Venezuela Además de usted disfrutar del mejor pollo La mejor carne a la parrilla Vean ustedes la guasacaca, la galleguita Yo les invito a disfrutar de sus postres caseros El tresleche, el bien me sabe La torta de cambur y la famosa marquesa de chocolate Es una maravilla Usted cuando termine de almorzar, cuando termine de cenar Endúlcese la vida con un postre de allí de Gran Pollo Es de verdad una cosa maravillosa Y con el más puro sabor a Venezuela Usted quiere que le hagan delivery Que le lleven la comidita Que le lleven el postrecito 786-310-7482 Miren la tensión, que cosa tan maravillosa Le repito el número 786-310-7482 Y si no venga y nos encontramos allá al mediodía En el 7890 Northwest de la 52 calle Doral Aquí muy cerquita de nuestro canal Ya sabe, Gran Pollo Sabor a Venezuela Nos vemos en Gran Pollo este mediodía Vamos a almorzar un momento Me encanta hablar de Gran Pollo Tengo un problema porque se me hace la boca agua En serio Alberto me dice que hay también Permítanme, de verdad, disculpen Y no es parte comercial Lo digo con absoluta Con absoluta Ah, más hoy es jueves de enero Y es el día del Sí, sí Miren amigos Estaba conversando con el equipo De acá del canal Con Alberto y mis compañeros Lo que nos decía el diputado Freddy Superlano Cuando nos dice El tema de los clans Los militares La corrupción en la fuerza Los militares El control del arco minero Los militares Y nosotros tenemos una promoción en el aire Haciendo un llamado institucional La fiscalía cumplió El TCJ cumplió La asamblea cumplió Y nos preguntábamos Si la Fuerza Armada Nacional Va a cumplir con su deber Hay que dar un paso al frente Mis queridos amigos Los militares son estos Lo que llaman la reserva moral De la Fuerza Armada Porque en cualquier momento Esto va a terminar Y sabe que va a ser difícil Tener que guindar el uniforme Porque da vergüenza salir con el puesto Porque la gente dice Ahí van los cómplices De la destrucción del país Que iniciaron Maduro y Chávez Aunque sea inocente Lo van a señalar ¿Sabes qué? Eso de sentirse orgulloso Por ser miembro del ejército Forjador de libertades No, déjame salir sin uniforme No me vayan a chalequear en la calle Eso va a venir Amigos hemos llegado al final De este espacio Yandri Alfonso Es la productora de este programa El señor Carlos Frick Estuvo en la dirección El ingeniero Wilmer Marchena En el audio Y el VTR Gregory Vargas En la transmisión del espacio Y detrás de esa cámara La prehistoria De la televisión venezolana Alberto Cedillo Yo soy Carlos Acosta Les invito a continuar conectados A la señal de EVTV Tu canal de información Ya viene La hora más chic de la televisión Chic al día Y no se pierdan La extraordinaria programación Que como siempre Tenemos preparada para ustedes ¡Feliz día! Este programa Fue una presentación de BVB Motorsport Tu dealer de confianza Glee Taxes Deja que comiencen Los buenos tiempos 305-546-3197 Invertido en Miami Somos asesoría Inversión Y negocios Gran Pollo te espera Sabor a Venezuela ¡Gracias!